Vengo desde La Plata, pero mi camino es ahora mi casa, mi hogar. Estoy en este momento en la ciudad de Bolsón, estamos entregando esta serie de conferencias, esta serie de talleres. Si bien ya hemos pasado hace algunos días por acá y nos han recibido con la mejor de los abrazos y las sonrisas, por el pedido de muchos ciudadanos, volvemos acá a entregar esta conferencia denominada El Mensaje del Caminante. ¿En qué consiste el mensaje del caminante? El mensaje del caminante como tal no es un mensaje como nos han enseñado muchas religiones o muchas doctrinas. No venimos a entregar la palabra, venimos a entregar una acción, venimos a entregar un mensaje que es vivo, porque los hombres en su día a día pueden descubrir que lo aplican, que lo conocen perfectamente. No venimos a enseñar, sino venimos a aprender y a recordarle a los hombres, como decían por ejemplo muchos pueblos originarios, las leyes de cómo vivir en la tierra. Bien, esto se va a estar conversando y desarrollando, ¿en qué ámbito? Bien, es una conferencia audiovisual de aproximadamente dos horas, dos horas y media, en la cual es un ámbito abierto, gratuito, todos pueden asistir. Es un formato audiovisual, compartiendo videos, compartiendo imágenes, noticias, todo bajo un sustento científico, ¿no? Porque de repente cuando yo nombro la palabra relatos premonitorios o pensamiento filosófico o histórico, enseguida uno piensa en cosas muy lejanas, pero nosotros tenemos que entender que esto es día a día, como decía recién, ¿no? Podemos ver ese pensamiento en los niños cuando hacen preguntas que cuestionan las leyes en las cuales se basa el sistema. Bueno, esto se va a estar comentando en Casa de la Cultura, el próximo miércoles, mañana, ¿qué hora? Exacto. En la Casa de la Cultura vamos a estar a las 19 horas. En la Casa de la Cultura, ahora Azul les va a decidir la dirección bien, en la Casa de la Cultura a las 19 horas lo vamos a estar esperando, recordemos que es libre y gratuita, recordemos que es abierta para todos, no se resume a ningún credo, a ninguna doctrina, nosotros somos libres e independientes y venimos y hacemos todo esto con el corazón. Por tanto, agradecerles a toda la comunidad, a los chicos de la cultura que nos han abierto las puertas y sobre todo a la gente del Bolsón que ceden ese pequeño espacio para ellos mismos, ¿no? Porque no es a escucharme a mí, que soy un pibe, o escuchar la Azul, sino es escuchar una realidad que late en los corazones de los hombres, pero que de repente se nos olvida por el trajinar de una rutina que cada vez es más agobiante, ¿no? Así que ahí está la invitación hecha, los esperamos de corazón. Gracias.